Bueno, bienvenidos a todos a una nueva entrega del ciclo después de Guernica, encrucijadas políticas de nuestro presente. Hoy somos tres participantes, entre ellos está Germán Romeo, que es fotógrafo recibido en Argra, integra también ANRED, que es un colectivo de comunicación popular con más de 20 años de trayectoria y de vida, y también hace fotodocumental y fotoperiodismo, por esto que decimos está más que claro que de eso se trata su labor. Y está también Nelson Santacruz, que es periodista de La Villa 21-24, y redactor en la ya tan famosa y célebre a estas alturas, Revista La Garganta Poderosa. Mi nombre es Luciana Arias, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, trabajo desde hace más de casi 20 años en América Televisión y en distintos medios televisivos, y ahora también en A24.com Medio Gráfico, y además formo parte de la colectiva Periodistas Argentinas, una colectiva con perspectiva feminista, sin embargo no estoy acá, hago la aclaración, digamos como representante de la colectiva, pero sí formo parte de ella. La idea es que podamos ir charlando respecto de las experiencias de cada uno de ellos, tanto de Germán como de Nelson, respecto del abordaje desde el punto de vista de Guernica, y justamente vamos a empezar con Germán, que estuvo haciendo cobertura respecto de lo que fueron todos esos meses desde julio, en un invierno duro, en un invierno de pandemia, allí en esa localidad bonaerense. Y bueno, primero preguntarte Germán, para empezar, ¿cómo fue hacer periodismo, cómo fue hacer fotoperiodismo, con todo lo que dicen las imágenes, cruzándose, digamos, todos estos ejes, la pandemia, una toma, todas las miradas que hay, desde muchas perspectivas sociales sobre lo que es la toma, los prejuicios, porque no siempre son solo miradas, no son miradas ingenuas, ¿cómo fue para vos esa experiencia personal y laboral? ¿Cómo ves que fue ese trabajo? Bueno, nosotros como en Red, llegamos al cuarto o quinto día de Poma, era todo muy reciente, los vecinos y vecinas todavía no estaban muy habituados a las visitas de los medios, la única visita que habían recibido era de un medio tradicional, si no me equivoco, A26, y habían transversado una trifulca que se armó en el barrio, para deslegitimar la toma, con lo cual fue medio áspero el inicio. Pero poco a poco, en los tres meses y pico, casi cuatro meses de toma, fue una experiencia, desde lo personal, yo me crié en Guernica, con lo cual me atravesó desde ese lado, yo jugaba, en donde fue la toma jugábamos, eso siempre estuvo, estaba de abandono, sin alambrado, nada, con lo cual me interpeló profundamente, muchas veces tuve contradicciones con respecto a la contradicción, ya me presentaba en esto, uno cuando vas a una imagen, corre el riesgo de estar revictimizando a la gente que está en esa situación de extrema vulnerabilidad, pero al mismo tiempo se presentaba una necesidad de sacar otras voces, de demostrar qué era lo que estaba sucediendo realmente ahí, de que los propios vecinos y vecinas se expresen en transmisiones, no solamente en fotografías, de hecho hemos hecho un pequeño documental, pero bueno, fue profundamente gratificante al final, y muy triste el último día de la toma, porque fue una prepotencia absoluta, como no, me cuestionaba cuánto estaba sumando yo con una cámara ahí, mientras estaban pasando cosas terribles adelante mío, 4.500 policías pasando literalmente por arriba, incendiando todo lo que se ponía a su paso, y adelante había familia. Y en función de eso, esta idea de la revictimización, ¿cómo la resolvés? Porque en un punto se conjugan dos cuestiones, por un lado, digamos, un instante, que es lo que dura ese clic, ese dedo en hacer el clic en el gatillo, y por el otro lado, la idea de decir, bueno, está bien, pero desde qué perspectiva pienso en revictimizar, si al mismo tiempo, muchas veces, poder llegar a mostrar esas condiciones infrahumanas en las que están viviendo, y imaginemos que si están viviendo así, no es porque tienen ganas, digamos, eso es un aditivo mío, nos sirve para contrarrestar un poco el discurso hegemónico, o que muchas veces resulta hegemónico en los medios masivos de comunicación tradicional, que es, vienen a por la propiedad privada. Sí, básicamente, en mi caso particular, la contradicción se saldó exactamente por lo que decís vos. No había tiempo de teorizar o de analizar mucho, porque estaba pasando de todo muy rápido, y los medios hegemónicos instalaron, crearon un sujeto reprimible, ¿no? Aquí hay barra bravas, aquí hay gente que vende lotes, nunca, nunca voy a decir, toda la gente, en un momento la toma estuvo habitada por más de 10.000 personas, había 2.500 familias, y los números estaban, los censos de la provincia de Buenos Aires dieron aproximadamente esos números. No voy a decir que todas esas personas eran personas buenas, porque es mentira, digo, pero los medios tomaban un caso, después se comprobó que eran elementos del municipio del presidente Perón, la señora Blanca Cantero, que era intendenta, esposa del benemérito Carlos Acuña, del timbirato de la CGT, y se tomaban esos casos para deslegitimar una necesidad real. El propio gobierno dice que, según sus números, están 4 millones de viviendas abajo de lo que deberían estar con respecto a planes de vivienda. En el conurbano, los planes de vivienda, históricamente, fueron tomas de tierra por la ausencia, precisamente, de esos planes. Entonces, había que mostrar, en un momento teníamos la necesidad, un grupo de medios alternativos, populares, no solamente en red, en red fue uno de los primeros que llegó, pero realmente había varios, varios compañeros y compañeras de distintos lugares, de mostrar a ese segmento, encima llegábamos a través de las redes, con lo cual eso es muy acotado, son pequeños vetos, se dificulta romper. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, me gustaría que mi vieja se informe por lo que mostramos nosotros, mi vieja se informa por lo que muestran los medios hegemónicos, aún viviendo en Guernica. A 10 cuadras de la toma, se enteraba de lo que pasaba por crónica, por TN. Aún teniendo a su hijo periodista y ahí. Claro. Hice el ejercicio de ver fotos con mi madre, y dijo, ay, pero esta gente la conozco, bueno. Mirá, esto es un ejemplo. Otra de las cuestiones que se instaló de los medios hegemónicos, es que, como si eso fuera un lleva de algo, o un imprimiento para necesitar una tierra para vivir, la gente no era del municipio de Presidente Perón. Según los datos del mismo gobierno de la provincia de Buenos Aires, el 70% de la gente que habitaba la toma era del municipio de Presidente Perón. Bueno, entonces esa contradicción se terminó saldando así. La necesidad de mostrar realmente lo que estaba pasando delante de nuestro. Había 3.000 niñeces en la toma. Digo, había que mostrar. Yo tengo una hija pequeña también. Yo no podía ni siquiera pensar en que mi hija viva en esas condiciones. Y no soy ningún potentado, digo, no soy periodista freelance. con lo cual quería mostrar eso para tratar de generar en la gente que consume lo que producimos la convicción de que eso que están mostrando de los medios hegemónicos era pura sanata, que obedecía intereses económicos y políticos. Por ejemplo, nunca se habló del Bellaco S.A., que era el principal reclamante de la tierra de Gérnica. Y uno de los que inició, es una empresa, digamos, uno de los que inició la demanda formal, ¿no? Claro. Nunca presentó un título válido en el proceso judicial. Aún así, avanzó el desalojo. Y es un dato de color, lo aportó el grupo Edipo de la revista Crisis, si no me equivoco, que esas tierras fueron adquiridas una semana antes de que termine la última dictadura cívico-militar. Rojo de papeles. Y tiene el 5% del municipio del presidente Perón. Por ley, por las leyes que están en este momento vigentes, tendrían que donar un 10% de las tierras que tienen, que era aproximadamente lo que hacía falta para la construcción de estos barrios. Eran cuatro barrios en Gérnica dentro de la toma. Incluso había grupos de arquitectos, urbanizadores, que habían generado un proyecto que incluía plazas, viviendas, escuelas, salitas de primeros auxilios. Bueno, con ese 10% bastaba para solucionar un problema gravísimo de vivienda en el medio de una pandemia donde la mayoría de las personas laburaban en forma informal y todos los laburos se creyeron. Lo hemos sucedido todos. Imagínate la gente que está en una situación de mayor necesidad. Imagino, Nelson, que alguna de las cosas que escuchás de Germán te remiten a tu propia experiencia como periodista de La Garganta Poderosa allí en la 21-24, con otro contexto, con una organización ya sentada, súper reconocida, en la ciudad de Buenos Aires, lo cual no es un detalle, una ciudad que además tiene, digamos, tantas diferencias entre la zona norte y la zona sur. ¿Cómo ven ustedes desde La Garganta Poderosa el escenario hoy en la agenda propia inevitablemente este 2020 atravesada por la pandemia? Bueno, gracias por la invitación a todos los que están presentes también. Otra vez los saludo. Bueno, nosotros, yo soy de La Villa 21-24, como bien lo dijiste, Luciana, crecí, nací en Paraguay, crecí acá, en este barrio, y la verdad es que es complicado porque a nosotros desde ya algo que marcó nuestra agenda desde lo comunicacional fue la muerte de una de nuestras referentas territoriales que fue Ramona Medina de La Villa 31 de Retiro, y bueno, la verdad es que a partir de eso nosotros antes de Ramona veníamos poniendo en tema que el otro grupo de riesgo justamente eran las villas o los barrios populares de todo el país, ¿no? Nosotros tenemos diferentes asambleas del norte al sur y bueno, las cuestiones estructurales que ya decaen históricamente sobre nosotros como vecinos y vecinas se vieron potenciadas por una pandemia a la vez de las diferentes negligencias estatales a la hora de abordar la asistencia sanitaria para nuestros vecinos y vecinas. Estamos hablando del inicio de la pandemia, ¿no? Como fue absolutamente desprolijo y también no se llevó adelante algo que nosotros veníamos gritando en los medios de comunicación que tenemos en los diferentes soportes que... Nelson, déjame hacer una aclaración pequeña ahí para aquellos que capaz no recuerden el caso de Ramona. Ella, corregime si me equivoco, una semana diez días antes venía protestando porque había habido un corte de agua también en la 31 y venían visibilizando esa situación, ¿no? En el medio de la pandemia cuando todavía no conocíamos como ciudadanos de a pie cuáles eran los requisitos para tratar de cuidarnos frente al COVID-19 empezar a incorporar el lavado de manos y uno de los puntos era, bueno, nos piden que nos lavemos las manos y jencemos la casa con lavandina en un lugar donde no tenemos acceso al agua. Es ese contrasentido, ¿no? Tal cual, Luciana, la verdad es que era una contradicción constante porque nosotros se hablaba de distanciamiento y ahí nomás donde vivía Ramona diferentes turistas o diferentes personas que salían de vacaciones eran alojadas en hoteles de lujo como puede ser el Sheraton y sin embargo las vecinas y vecinos que estaban viviendo en condiciones de hacinamiento y que nosotros estábamos diciendo quiénes eran y que otras organizaciones sociales también estaban diciendo quiénes eran no fueron en su debido tiempo asistidos y llevados a lugares para proteger su integridad, ¿no? Ramona, como bien decís, estuvo 12 días reclamando por agua corriente porque agua potable también se puede poner en discusión eso y no sucedió, había muchas internas en lo que tendría que ver la prestataria que decía de AISA que decía que en realidad internamente le correspondía al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad decía que era un tema de AISA y en ese ping pong Ramona salía, hablaba en los diferentes videos que pudimos publicar y finalmente terminó muriendo. Entonces nosotros en ese contexto teniendo en cuenta que como dije al principio entendíamos que el otro grupo de riesgo eran los barrios populares justamente se daba por un montón de condiciones, ¿no? Como tiene que ver el tema del hacinamiento nosotros hicimos un relevamiento entre nuestros diferentes compañeros en las diferentes asambleas y aproximadamente en los barrios que estamos que son 114 se vivía entre 6 y 10 personas en habitaciones de 4 por 4 es decir espacios muy pequeños donde todo el tiempo estaban adentro donde bueno también se sumaba el tema de la escasez de los alimentos ¿no? De repente por la falta de trabajo los comedores populares un merendero mío digamos de mi barrio que por ejemplo estas citas poderosas que tenía 35 raciones diarias porque era muy nuevo pasó a tener 200 en un mes menos y esto explotó y es un ejemplo chiquitísimo de lo que sucedió en todos los comedores merenderos u ollas populares entonces ahí pusimos en discusión claro estamos en una emergencia alimenticia en el marco de una emergencia sanitaria en el marco de una emergencia laboral porque la mayoría se quedó sin sus sustentos sin sus changas entonces veías de repente que pasaban los meses y la gente empezaba a vender sus propias cosas en los pasillos en las ventanas de sus casas para ganar algunos mangos o que las changas se daban entre los mismos vecinos que iban por lo menos che te arreglo te cargo una loza lo que sea mucho más barato realmente se vio esa economía popular también mucho más acelerada en ese sentido porque internamente lo que estaba sucediendo es que no había empleo no había ingresos no había no estábamos dando también para abastecer el tema de los comedores y ahí iniciamos nosotros como medio de comunicación la campaña Contagia Solidaridad a través de la campaña Contagia Solidaridad muchísimos digamos referentes de la cultura del arte o de los derechos humanos o la gente misma empezó a colaborar con nosotros por lo menos estoy hablando solamente de la poderosa todos después el resto de las organizaciones hicieron malabares también para poder digamos solventar esta situación de emergencia nosotros para lo que pensamos es aprovechar el aparato comunicacional para llevar lo máximo posible a lo territorial en este caso hicimos al principio Contagia Solidaridad que bueno juntamos muchos alimentos y qué sé yo pero que eso si lo distribuís a nivel país es nada es nada absolutamente y después lo que íbamos notando es que claro las que están en la primera línea desde siempre son nuestras compañeras nuestras vecinas las mujeres las mujeres el 85% de nuestros comedores ollas y merenderos están integrados por mujeres que seguían yendo corregime si me equivoco Nelson sin las medidas de protección sin ningún en muchos casos sin ningún tipo de paga digamos más que la retribución de ver a los chicos comiendo y ayudar a las familias con los tuppers que se llevan a veces a la casa y una labor digamos que fue central a la hora de sostener bueno como han sido después vamos a hablar de eso también como han sido las tareas de cuidado que también se visibilizaron a lo largo de la pandemia o sea esas tareas de cuidado puntualmente en lugares como la 21-24 por dar un caso de una Villa Grande de la Ciudad de Buenos Aires pero esto seguramente se replicó en todo el país y puntualmente en Guernica también cuidando a los chicos porque se supo que muchas eran mamás que a lo mejor habían perdido sus trabajos por la pandemia de hogares monomarentales digamos cuidando también porque muchas veces las mujeres que son las que quedan expuestas ahí frente a los que vienen a tratar fuerza de seguridad o lo que sea que vienen a intentar en este caso en el último momento de Guernica cuando fue el desalojo más allá de que hubo negociaciones y demás digo ahí también me parece que hay un punto de contacto que atraviesa las dos situaciones por un lado el lugar el rol de las mujeres como espacio como sabemos que 7 de cada 10 nos dice el INDEC de los roles que se generaron nuevos en esta pandemia digamos ya sea lo que sea clases dar sustento a los chicos a las personas discapacitadas a las personas que caían enfermas quedaron en manos de las mujeres ¿no? ¿cómo lo vivieron ustedes Germán en tu caso? estaba pensando eso una cantidad importante de personas que evitaron la toma eran mujeres que se trataban de violencia de género fíjese acuestas y otras pensaban lo que decía Nelson cuando contaba que vendían lo que se podía para ganar el mango mucha gente que hasta ese momento tenía su laburo muchas mujeres que tenían su laburo además de cuidar a sus crías no pudieron sostener más el alquiler porque el laburo desapareció porque además los trabajos que más desaparecieron fueron los trabajos informales y una de las actividades que más se redujo porque se prohibió al principio hasta hace muy poco no estaba habilitada eran los trabajos en casas particulares el trabajo de las trabajadoras de casas particulares vale la redundancia si estuvo habilitado casi desde el principio el cuidado de niños enfermos pero no así el caso de trabajadoras particulares ahora que decís esto me acuerdo Ramona casualmente se llamaba la compañera me contó cuando su patrona una persona mayor se enteró que estaba en la toma la echó la dejó sin laburo un poco por su cuidado un poco por cuestiones ideológicas lo cierto es que evidentemente el salario que le pagaba la señora Ramona no alcanzaba para pagar el alquiler estamos hablando de alquiler en Guernica de piezas ni siquiera de una vivienda digna bueno eso por un lado un montón de historias así por otro lado una vez una compa me hizo el chiste si acá los varones agitan cuando venga la cana nosotros vamos a estar pero el día a día de la toma la gente comía porque la hoja la bancaban compañeras porque iban a a veces las organizaciones que tuvieron un rol fundamental en la toma en acompañar a los vecines aportaban alimentos otras veces no podían porque como decía Nelson directamente no bajaba el gobierno el alimento ni siquiera el seco ni hablar de fresco carne verdura recuerdo un día que fue a UTT y llevó muchísimas frutas y verduras para aportar pero más allá de eso era hacer malabares cada día para parar la olla precisamente han armado una posta sanitaria que la policía el último día prendió fuego compañeras trabajadoras de la salud daban atención pediátrica por ejemplo a niñes que no habían recibido en su vida atención pediátrica y no es un dato menor que el cuerpo de delegades era integrado fundamentalmente por compañeras tres ahí del territorio se han hecho actividades ya en lo más fino que tiene que ver con el momento histórico que nos toca vivir con respecto a los feminismos regiones concretas en el territorio de asambleas de protección de compañeras que estaban siendo violentadas dentro de la toma porque más allá de una cuestión de clase ahí adentro se iban reproduciendo violencia en ese sentido fue zarpado y creo que en algún momento habría que parar la pelota y es la primera vez a mí en términos personales que me toca estar en el territorio y ver tan presente no el rol de las mujeres que eso siempre es así sino cuestiones más concretas de organización y de autoridad en términos feministas bueno Nelson recién hablaba de cómo explicaba cómo la garganta fue articulando con otros medios una campaña para poder por un lado siempre esta palabra que tanto se usa ahora visibilizar las situaciones que estaban viviendo históricas que se multiplicaron y se potenciaron muchísimo con esta caja de resonancia que resultó siendo la pandemia y por otro lado también digamos agregar un poco el papel que me toca a mí en esta situación que es contar cómo se vive desde dentro de un medio mainstream desde dentro de un medio masivo tradicional y bueno la verdad es que sí en muchos casos es muy difícil sostener posturas que vayan en contra del discurso hegemónico pero más allá de eso a veces sucede que por ejemplo dependiendo de la cobertura que haga el periodista a mí no me tocó ir este año pero sí puedo recordar ejemplos de colegas míos que estuvieron ahí en la toma de Guernica por caso mostrando las historias de la gente y contando sí yo tengo 19 años y me vine acá porque me quedé sin trabajo por la pandemia y me dijeron que tenía la posibilidad de a lo mejor más adelante poder armarme una casa y ese acercamiento muchas veces no digo que no va a reproducir digamos el modelo hegemónico porque en el fondo sí sí lo hace no es que es un discurso absolutamente disruptivo pero me parece que para hablarle a la mamá de Germán a veces sirve a veces sirve si el periodista tiene no va con el preconcepto a veces no se puede construir pero hay veces que ellos digamos que nosotros como trabajadores tenemos la o intentamos tener cierta sensibilidad social y cierta empatía para tratar de no abrir juicio de valor por lo menos eso es lo que no hago yo en forma personal no abrir juicio de valor respecto de bien o mal ¿no? tienen que estar no tienen que estar después es muy difícil articular eso con las cabezas que firman ya sea en los medios gráficos los que ponen firmas o los que son por ejemplo digamos conductores o conductoras de un son mucho más conductores que conductoras también hay que decirlo hay muy pocos o sea lo del cupo femenino todavía es algo que hay que es un debate que hay que dar y próximamente ojalá se dé en los medios masivos de comunicación pero digo es muy difícil muchas veces para el trabajador de prensa poder establecer un punto de de equilibrio si se quiere ¿no? a veces incluso cuando uno puede tener la chance de ir a los lugares y mostrar y conversar y bueno y contar las historias porque en definitiva son historias de vida de personas que llegan a esa situación en muchos casos no por elección nadie elige donde nace ni bueno ni las cosas que le van pasando a la vida muchas veces entonces esa posibilidad de a lo mejor acercar esa historia que entre por alguna casa de un televisor o en una radio o lo que sea muchas veces sirve por lo menos para correr un poquito el arco no digo para cambiar una perspectiva completa pero a veces para correr el arco y decir bueno digamos un poco de construir esto que vos mencionabas Nelson que me pareció súper interesante esta idea digamos de ese sujeto reprimible poder mostrar que ese sujeto reprimible que por ahí en un videógrafo aparece como los ocupas o en un título de una publicación web aparece como de la misma forma los ocupantes o los que toman las tierras o demás la toma pero utilizado digamos peyorativamente a veces esas historias sirven para bueno tratar de mostrar otra perspectiva bueno mi pequeño aporte respecto de esto no sé si ustedes quieren comentar algo al respecto yo pensaba que la mayor cantidad de información que salió en los medios hegemónicos salvando casos de en última instancia el que va al territorio es una o un laburante después la línea editorial y lo que dice el jefe excede digo en última instancia algunas personas entienden que somos colegas quienes hacemos comunicación popular quienes laburan en un medio comercial porque estamos laburando con la comunicación ambos somos todos periodistas tal cual claro no todos lo ven así otros piensan como que los que hacemos comunicación popular también en el fotoperiodismo lo que pasa que algunos fotorreporteros dicen ah pero vos haces estás con esta gente de los medios alternativos como no lo terminan de ver no entienden no lo entienden perdónales padres no saben lo que hacen hagan su experiencia pero si debo reconocer que con tanta máquina que se le dio con buena voluntad y después siendo quirúrgicos para destruir lo que estaba pasando se terminó instalando a nivel nacional Bernica como el claro no bueno como el caso testigo de las tomas de tierra como un punto de presión que reventó en el medio de una crisis económica y la pandemia agravando esa crisis económica y sirvió para instalar el tema de la tierra en el conurbano se dieron yo fui a Garnica y es donde más estuve pero en Quilmes estuve en Tomas compañeros nuestros eran cubiertos en zona norte en Escobar en este mismo momento sigue habiendo desalojos se reflotó el tema de la recuperación del territorio de los pueblos Mapuche en Bariloche bueno después se dio la toma en Entre Ríos que también muchos intentaron hacer como una suerte digamos de paralelismo entre lo que estaba sucediendo en Entre Ríos con el caso son especulaciones por eso digo a veces no digo yo para lo personal considero que es forzado pero bueno muchas veces en muchos casos se estableció ese paralelismo hay tomas acá hay tomas en todos lados la potencialidad el fantasma de la toma y encima la toma digamos sí lo que pasó supuestamente es que sectores del poder económico metieron cierta presión yo no sé qué es lo que pasó porque son ámbitos a donde uno nunca accede lo cierto es que ambas tomas fueron desalojadas el mismo día lo que llamaban la toma VIP una carga y guernica y volviendo a lo que decías vos los medios populares tenemos creo yo graves problemas de circulación de los contenidos que tenemos porque yo a veces me enojaba un poco porque digo la estamos remando hace dos meses los medios grandes no hablaban de la toma hablaron un poquito al principio y después un silencio de radio tratando de sacar afuera lo que estaba pasando ahí para generar empatía para generar solidaridad y en un día que los medios grandes lo tomaron nos desarmaron lo poco que habíamos hecho porque nosotros no dejamos no podemos romper cierto círculo de gente con la que ya hay cierta empatía una construcción de red porque hay un vínculo a veces excede la empatía ya hay un vínculo y un compromiso un cara a cara una toma de postura en nuestro caso hasta que no murió Ramona nos sucedió exactamente lo mismo era nosotros contra la corriente diciendo esto va a suceder esto es lo que está pasando tantos casos en la Villa 31 tantos casos en la 1-11-14 y después de Ramona murieron muchos otros referentes territoriales por esta misma causa es decir la verdad es que también romper esa barrera que decía Germán de que te escuchen porque esto se va a pudrir más y que necesitamos que ahora sea que los compañeros vengan y que vean y que sientan lo que está sucediendo en nuestros barrios y que realmente miren cómo estamos yendo yo por ejemplo yendo a la otra punta de Capital Federal a buscar una caja de guantes que alguien X me va a donar para que la compañera tenga esa posibilidad y era muy complejo nosotros necesitábamos ahí la caja de resonancia digamos de los medios también y creo que ahí apelamos por lo menos en nuestros casos cuando después Ramona obviamente notamos mucho que claro los compañeros mismos los compañeros periodistas los que están dentro de los medios de comunicación son la clave para llegar para hacer ese puente y ahí es donde me parece que también tenemos que reforzar es decir esos vínculos yo creo que hay que articular eso definitivamente sí encima tenemos la posibilidad de las redes sociales es un tweet y es la posibilidad de a lo mejor acercarse al productor ejecutivo del noticiero en el que trabajes o al editor y sugerirle mira está esto y después se ve pero también me parece que digamos es muy difícil no digo que no lo sea pero si podemos a lo mejor darle un cierre a esto agradeciéndoles a los dos la participación es eso no pensar bueno en esta posibilidad de articular y de generarse contactos o lazos tanto para los periodistas que trabajan en medios alternativos como los periodistas que trabajamos en medios masivos tradicionales me refiero a comerciales como lo dijo Germán empresas periodísticas no sé cuál usar porque nosotros también necesitamos a veces proponer notas y tener información de distintas fuentes confiables y tener una perspectiva alternativa a la que puede tener a lo mejor un colega de un medio también de la misma línea entonces me parece que fortalecer este vínculo con quienes uno considere que bueno donde hay digamos agua para tirarse la pileta es como bueno una pequeña punta para poder intentar visibilizar realidades que están ahí que necesitan ser contadas una pequeña cosita en función de la articulación se está elaborando un documento que aspiramos que sea replicado por la mayor cantidad de medios populares y compañeros posibles con una cronología simplemente de lo que sucedió en Garnico más allá de cuestiones subjetivas donde partir los hechos que quienes estuvimos ahí podemos haber recogido y en conjunto con vecinos y vecinas para que circule y no quede la última lectura que se hizo desde los grandes medios de lo que pasó en Garnica y después salió del tapete y nunca más salió del tema bien queremos si es un pequeño granito de arena en la construcción de la memoria de la colectiva bueno pero seguramente aporta seguramente aporta chicos muchas gracias a ustedes Germán y Nelson muchísimas gracias por formar parte del ciclo de la colectiva de la colectiva